Muy, pero muy buenos días. Tengan ustedes hoy día viernes como amaneció, con buena energía, un poco chico palado, como decimos aquí en Costa Rica. Bueno, si está un poco chico palado, yo le quiero, o chico palado, le quiero invitar a usted a sonreír. Lafayette von Huber, filósofo contemporáneo, decía sonríe y pronto tendrás por qué sonreír. Y tiene un poco de lógica, quizá hasta puede ser un poco loco pensar de que en un momento en el que quizá me gustaría estar llorando o autocompadeciéndome o muy triste simplemente por alguna circunstancia, que sonriamos. Pero si usted se pone a pensarlo, usted vuelve a una persona que está sonriendo y desea sonreír, le contesta la sonrisa o empieza a ponerse entusiasta. Él también, ese mismo filósofo, decía ponte entusiasta y pronto te sentirás así. Así que entonces cualquiera de estas dos frases, apliquémosla en este día para usted. Y si no, también aconsejesela a cualquier otro. Nosotros vamos a iniciar hoy el programa con nuestra profe Carol. Ella es nuestra profesora de repujado en metal, de imitación vitral y de grabado en vidrio. Ella tiene estas técnicas que siempre nos está enseñando acá en el programa. Hoy nos hace un reloj muy bonito y usted ponga atención a esta idea. Hola, ¿cómo están? Hoy, como dijo doña Maure, vamos a realizar un reloj. Vamos a iniciar aquí. Tengo el reloj por la parte de atrás. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Hermoso, la Navidad es espectacular. Ahí ustedes pueden igual jugar con los colores. Yo les traigo como una idea, pero ustedes también pueden jugar con los colores que más les guste para Navidad. Dorados o igual lo tradicional, ¿verdad? Rojo y verde. Ahora, lo tenemos acá, por la parte de atrás. Él tiene los tornillitos. Y vamos a ir soltándolos. ¿Por qué esto? Porque vamos a trabajar con la base blanca que él trae. Yo les voy a enseñar aquí nada más a quitarlo y ya les traigo otras cositas, como ustedes saben, que me gusta traerle las cosas adelantadas. Ahí suena el vidrio, que también se aprovecha. Y ven, es sumamente fácil. Y ahí luego quitamos, desmontamos y quitamos todas las agujitas y todo lo que él trae para poder quitarle la base. Para que no se nos dañen las agujas por el momento, lo voy a poner para acá. Pero era para que ustedes vieran lo simple, muy sencillo y rápido que es tomar esa parte, esa base que trae en blanco, donde trae los numeritos. Igual eso lo vamos a pintar y entonces no se va a ver. Ahora, con una pintura acrílica, yo acá traigo una metálica, vamos a tomar el pincelito, un rodillo, lo que a ustedes les quede más fácil. Yo traigo uno diferente, un círculo más pequeño, porque voy a realizar otro reloj más pequeño. Entonces vamos a ir a darle suavecito unas tres capas de pintura acrílica en color plateado. ¿Por qué no saco en un recipiente la pintura? Porque acá se me va a secar por la luz. Entonces prefiero tenerla acá, donde está envasada de una vez y no, ven que ya aquí está casi que seca. Entonces no se me va a secar la pintura que voy a poner en otro recipiente. No importan las pinceladas, no tiene mucha ciencia como usted lo vaya a hacer. Lo importante es cubrir con color plateado. ¿Por qué vamos a ponerle plateado no dorado si estamos usando navidad o cosas así? Porque lo que quiero es que a la hora que vean el cielo ustedes o donde está el agua, esa parte es con azul y nos va a quedar el plateado, pero divino, perfecto va a ser para lo que vamos a realizar. Yo traigo uno ya totalmente listo, pero quería indicarles que sin miedo, ustedes no es que tiene que quedar parejo, porque la pintura esta metálica tiene esa particularidad que es un poquito feilla a la hora que, para poderla emparejar. Entonces ya para quien pareje tiene que tener sus dos, tres capas. ¿Ven este? Igual ahí se nota. Voy a cambiarlo y lo voy a guardar acá. Importantísimo dejar el centro, ¿verdad? Y aquí ustedes ven que las pinceladas no son como las más perfectas. Eso no importa. Por ahorita lo que tenemos que hacer es una base. Base para el color y base porque esto queda como una basecita plástica, podemos decirlo así. Entonces va a cubrir el papel o el cartón donde estamos trabajando y le va a dar mayor seguridad a lo que estamos haciendo. Ahora, por acá traemos la copia con que vamos a trabajar el molde y un papelito carbón. Lo vamos a montar. Lo sujetamos con cualquier adhesivo que tengan. Vamos a poner uno por aquí. Y vamos a calzarlo de manera que nos quede exacto. Ahí está sumamente bien. Otra partecita de masking o pues todas las que ustedes vayan a necesitar. Lo importante es que no se nos vaya a mover mientras nosotros estamos realizando el trabajo. Voy a ponerle una un poco por atrás. Ven acá. Porque con eso no se nos va a mover y nos va a quedar perfecto a la hora que nosotros pasamos nuestro diseño. Igual ya ustedes saben, con un lápiz. A mí me gusta a veces hacerlo con otros colores. Aquí ya ustedes ven que ya yo lo trabajé y lo trabajé con un color azul para poder diferenciar del color negro que ya tiene la copia a el lápiz que vamos a usar. En este caso pues lo traje en negro pero entonces ir si vamos a hacer esta parte hasta que terminemos no vamos a hacer otra para poder seguir las líneas bien y no perdernos y que al final cuando quitemos retiremos el moldecito de que se nos haya perdido alguna línea. Les quiero recordar las clases en la sede de mujeres del 2000 en Alajuela también nos pueden llamar al número que aparece en pantalla o al 22 23 48 80 que es el número de la sede. Igual también para información de alguna otra clase pues ahí le atienen y le dan toda la información. invitarles a los talleres de grabado en vidrio y si ustedes desean que visitemos alguna de sus comodidades con mucho gusto lo hacemos. Ahí los compañeros también nos van a mostrar el trabajo que traemos de Navidad por supuesto para grabado sobre vidrio. Igual les estamos implementando otra técnica que es con luz LED y quedan sumamente lindos los trabajos de grabado. A la hora que usted decida qué color es ya su decoración navideña en este caso viene siendo una lucecita LED blanca pero si usted lo tiene rojo en su casa o verde quedaría hermoso ponerle una luz que le vaya con su decoración entonces no se pierda los próximos talleres de grabado sobre vidrio para poder realizar esas hermosas técnicas ¿verdad? Vamos a seguir yo traigo ya otro paso como ustedes saben porque me gusta que ustedes vean todo como es. Ahora traigo este que ya aquí está calcado y ven que está más parejo este tiene tres capitas de pintura tres manitas. Ahora ya ustedes saben ¿verdad? La servilleta el emplomado lo probamos por cualquier cosita a veces está como se tapa un poquito entonces no podemos utilizarlo. Ahora como ya tenemos todo el diseño listo lo que queda es emplomarlo. Yo voy a quedarme aquí adelantando con esto para un siguiente programa del reloj. sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000 Hola, qué alegría estar con ustedes en este ratito aquí en su programa Mujeres del 2000 para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este segmento es justamente para poder aprender diferentes estrategias para manejar nuestras emociones y las diferentes situaciones que tenemos que vivir de forma individual y de forma familiar por eso es que para mí es un gusto poder ayudar y le puede comunicarse conmigo a través del Facebook tu psicóloga Michelle Cronever o también si gusta sacar una cita al 8377-8220 vamos a hablar de un tema muy bonito y es una teoría que se ha estado conversando ha salido en las diferentes redes sociales acerca de la teoría del espejo ¿qué quiere decir esto? usted imagínese que tiene un espejo frente a usted y cada una de las cosas que usted hace se va a ver reflejadas esa es la manera en la que las diferentes personas y el mundo la va a percibir y así también usted lo va a percibir justamente la forma en la que nosotros nos proyectamos y lo que nosotros sentimos lo vamos a ver reflejado en todo lo que está a nuestro alrededor dice justamente la teoría que si usted quiere ver un cambio tiene que empezar en usted mismo y empezar a analizar todas esas diferentes cosas que le molestan que le disgustan las quejas de dónde es que vienen por qué es que se siente tan insatisfecho por qué es que las cosas no le están saliendo como quieren de dónde es que viene todo eso bueno ese análisis justamente no solamente lo puede hacer a nivel personal sino que el mismo proceso terapéutico le puede ayudar a descubrir por qué es que se están dando todas estas situaciones muchas personas se quejan de que por más que lo intentan no ven resultados diferentes y es justamente porque el cambio no viene de un inicio si yo quiero ver un resultado diferente debo tratar de empezar por mí misma haciendo realmente una retrospectiva y analizando todas esas cosas si yo logro poner enfrente un espejo y ver cómo realmente me estoy proyectando voy a poder empezar a hacer ese cambio que tanto usted quiere por ejemplo todas esas cosas que no le gustan de las otras personas vamos a un análisis específico digamos de la pareja que no le gusta a usted de su pareja puede tener diferentes motivos ya sea que es contrario a usted o que es similar a usted o que es justamente algo extremista que usted tiene que esa otra persona realmente no logra completar o es una idealización en su cabeza usted tiene la idea de cómo debería ser y no cumple con esas expectativas cuando usted logra tomar conciencia y identificar de cuáles esas cuatro situaciones bien en sus quejas o bien en sus dolencias o bien en sus preocupaciones usted realmente va a poder hacer un verdadero cambio y empezar a dejar de echarle la culpa a los demás por lo que usted siente realmente nadie puede hacerse cargo de sus emociones si no es usted mismo cuando empezamos a hacerlo y sobre todo cuando somos chiquititos y le enseñamos a nuestros hijos a que la culpa lo tienen los demás y no ellos ahí estamos cayendo en un error muy grave por eso es que desde pequeños debemos empezar este proceso en donde realmente la persona diga bueno usted no le gusta la impuntualidad fíjese a ver de dónde viene será que usted tiene una medida totalmente extrema y es demasiado puntual entonces analice si empieza a ser un poco más flexible porque las cosas no pueden caer en los extremos los extremos nos van a llevar a sentirnos extremadamente mal y de ahí parten también un montón de trastornos mentales ansiedad depresión todos estos ataques de pánico que vemos ahora frecuentemente en las personas cada vez más jóvenes vienen justamente de toda esta idealización véase en ese espejo hágase un análisis revise bien de dónde es que le está sucediendo y ahí parta por ejemplo si su pareja o su entorno laboral es totalmente diferente a cómo es usted bueno fíjese a ver será que ven miedo de un trauma esta incomodidad esta inconformidad y yo puedo hacer un cambio cuando uno asiste a terapia puede revisar todos estos factores para poder determinarlo cuando usted logra hacer esto usted se va a dar cuenta cómo realmente las cosas le empiezan a preocupar de una manera mucho más asertiva ¿qué quiere decir eso? que ya no es demasiado preocupante que ya no es demasiado estresante hay personas que viven bajo estándares de extrema perfección y esto lo lleva justamente a no poder salir adelante en las cosas que realmente desean un nivel de frustración muy grande porque creen que deben cumplir con expectativas que tal vez son inalcanzables y eso no les permite disfrutar de lo que tienen en el día a día y al final eso es y qué es lo más importante aunque tal vez muchas personas les cuesta verlo es la vida es la familia son los hijos es la pareja es usted misma todas esas cosas que usted hace diariamente le pueden enseñar a disfrutar la clave de esta teoría es justamente poder hacer un análisis diario de todas esas cosas que a usted tanto le molestan y tanto usted quiere cambiar muchas veces no necesariamente la otra persona cambia pero la forma en la que usted se proyecta y la forma en la que usted se relaciona con esas personas si va a cambiar y de ahí es justamente que el entorno empieza a cambiar es un proceso complicado si es un proceso lento también debemos ser muy pacientes claro porque estamos muy acostumbrados a hacer todo lo contrario a quejarnos constantemente si usted ve que usted es una persona que se siente mal que nunca ha encontrado realmente qué le satisface o qué le gusta es un buen momento para iniciar un proceso de terapia y yo con mucho gusto le puedo ayudar perdón puede llamar a mi teléfono 8377-8220 o 2283-0278 puede sacar una cita y con calma vamos a revisar todos estos aspectos visítenme en el facebook tu psicóloga Michelle Cronever continúe más con el programa Mujeres del 2000 bueno de aquí en compañía de Natalia Nati buenos días muy bien y hoy va a enseñarnos cómo aplicar para agua pero bueno vamos a dejar a la experta que nos explique ahora bien antes quiero recordarle tres invitaciones que tengo para ustedes hay un curso que se está iniciando los días lunes que es el de muñecos tejidos muñecos educativos muñecos de todo tipo que nos enseña a hacer Dianita así que entonces usted lo puede hacer ahora en la sede de Mujeres del 2000 como lo puede hacer también con solo acompañarnos acá en el programa también está el curso de confección de camisas que va desde cero tomar medidas hacer patrones y confeccionar la prenda para caballeros así que entonces usted puede hacer este curso con doña Roxana los días viernes así que entonces este viernes 7 inicia y también está el de tejido está el de almohadones un seminario que se estará impartiendo para que usted lo pueda hacer también con Tania nuestra profesora de esta técnica 22 23 48 chichente es el número de teléfono al cual usted puede llamar y solicitar más información de estos cursos y asegurar su cupo porque son con cupo limitado el de camisas es de 8 lecciones así que entonces aproveche esta es la oportunidad de capacitarse en cualquiera de estos ramas además de todos los cursos libres que tenemos a diario en la sede así que ahorita las dejo con Natalia para que aprendan a poner fragua buenos días vamos a aprender cómo aplicar fragua en un caso que por ejemplo en su casa tenga algún problema de fugas que suele suceder en los baños y pues si no tiene un constructor y tal vez lo pueda hacer por usted misma picamos cerámica y lo hacemos yo hoy traigo un modelo de azulejo que puede hacer en el baño en las cocinas o en el área en que usted desea aplicarlo hoy vamos a aprender cómo aplicar fragua esto es muy fácil es muy simple ¿qué se requiere únicamente? ocupamos una espátula necesitamos una lija industrial que es específica para lo que es aplicar fragua la fragua del color que usted escoja que ya eso va a gusto y preferencia de ti y el color de azulejo que usted escoja un tarrito y agua aquí aplicamos el reciclaje ¿verdad? que es muy importante hoy en día para ayudar al planeta entonces yo me traje aquí un tarrito para hacerlo y vamos a iniciar yo me voy a poner unos guantes para no mancharme porque la fragua mancha un poquitillo entonces vamos para evitar que nos manchemos aplicamos la fragua yo les voy a enseñar porque ya yo aquí la traigo lista voy a enseñarles cómo debe de de quedar vea qué fácil bueno yo traigo aquí la fragua terracota que es la más solicitada la más pedida por su color hermoso y aparte de eso que combina con la gran mayoría de azulejo que hay por lo general las bolsitas vienen de dos kilos y cubren alrededor de dos tres metros aproximadamente entonces si podemos ver acá ya tenemos aquí la fragua aplicamos un poquito de agua vamos a aplicar un poco de agua vamos a limpiar la brocha por acá y revolvemos uy porque había que ponerse en los guantes porque vamos a ensuciarnos esto sí hay que ponerse toda la ropa necesaria para poderlo aplicar y le damos entonces empezamos a mezclar bastante si pueden ver toma un aspecto pastoso esta es la forma correcta que debe de quedar si podemos verlo por acá lo pastosa que queda si me pueden ayudar aquí con una toma para que vean la aplicación ahí nos queda queda completamente pastoso vamos a aprovechar para aplicarla de una vez esto lo aplicamos así no se preocupe en manchar el azulejo ni de más porque no le va a pasar nada al azulejo después nada más procedemos a limpiar tomamos y empezamos a pasar recogemos con la misma espátula y podemos ir usando en las otras áreas volvemos recogemos y procedemos a pasar y así sucesivamente con toda el área esto es en caso de que usted tenga un área pequeña igual si usted quiere hacerlo en su casa en la cocina o en el baño que tal vez le haya quedado un área en la que requiera de azulejo o en el patio de pilas que a veces fuera con el jabón y con todo que se ensucian las paredes y además si usted desea hacerlo por usted mismo perfectamente lo puede hacer que en este caso lo que requeriría es el bondex que es el producto que se utiliza o pega cerámica para lo que es pegar azulejo o cerámica pues aquí procedemos aplicamos y seguimos haciendo nada más es de ir recogiendo con la misma espátula nos ayudan todo y es un producto que sirve bastante de las fraguas le podemos comentar que hay fragua con arena y sin arena la fragua sin arena se utiliza mucho en lo que son sisas pequeñas o en la aplicación de porcelanatos que la sisa la sisa es esta parte de acá es más delgada pero igual si usted no desea que la sisa sea más gruesa perfectamente puede usar sisadores de uno o dos sisadores separadores de cerámica como le llaman bueno como pueden ver de aquí vamos rellenando la idea es que estos huequitos o estas divisiones queden bien cubiertas por la fragua para evitar filtraciones y para evitar entradas de animalillos que nos vayan a generar problemas o el famoso hongo que se hace aquí la que preparamos ya la tenemos por acá seguimos pasando pasamos la espátula seguimos limpiando recogemos y así sucesivamente con toda con toda el área entonces ven que bonito ya les repito para para la que son fraguas existen colores hermosos y todos al gusto de uno y muy fácil ya vieron con un poquito de agua usted lo puede aplicar y así de fácil se aplica no tiene sin dejar al lado el criterio del conocimiento profesional en el ámbito de esto tampoco es tan complicado el poder uno aplicarlo verdad en caso de que usted quisiera aprender recordarles que me pueden contactar al 86821319 y con muchísimo gusto estamos para aclarar dudas o consultas o bien si desean algún curso en específico con mucho gusto les podemos ayudar ok bueno yo por acá voy a mostrarles ya así como nos queda y cuál sería el paso final a aplicar entonces ya yo traía uno por acá listo entonces vamos a poner este por acá y ya este si pueden observar la fragua está completamente seca ve que se ve como un color poroso oscuro seco entonces ya una vez que esto está así tomamos la la scott rice y procedemos a limpiar el azulejo para que no le queden residuos pasamos por eso es específica ves que no voy a rayar el azulejo y quedaría así bueno yo me quedo por acá terminando estamos para servirle con muchísimo gusto y esperamos les haya gustado la idea gracias que tal familia de mujeres del 2000 bienvenidos y bienvenidas a esta sección de salud de la medicina 100% natural mi nombre es Eduardo Chinchilla y estoy acompañado de mi gran amigo y colega Camilo Rodríguez que tal Camilo muy feliz de estar aquí vamos a hablar de un producto que le va a ayudar a usted si tiene problemas en las coyunturas si tiene problemas en los cartílagos sobre todo si tiene dolor e inflamación este es el producto perfecto si usted lo que quiere es una solución natural para sus problemas hoy venimos a hablar de Reumakit ahí se lo tiene en pantalla un producto único que no tiene comparación en el mercado nacional ¿por qué digo esto? porque Reumakit es el producto perfecto y especializado para esas personas que están padeciendo de dolores musculoesqueléticos preste mucha atención a lo que le estoy diciendo si usted es una persona que está padeciendo de dolores en las articulaciones dolores en los huesos llámese artritis osteoartritis reumatismo dolor en el túnel carpal por ejemplo dolor en la columna en la espalda baja en la parte lumbar de nuestra espalda definitivamente usted tiene que acompañarnos y prestar mucha atención Reumakit entremos a hablar del tema de una vez Camilo Reumakit es un producto 100% natural que por primera vez en la medicina natural reúne escuche bien por primera vez reúne en una sola cápsula glucosamina y chondroitina ¿qué son la glucosamina y la chondroitina? son dos sustancias naturales suenan muy raros los nombres pero son dos sustancias que tenemos en los cartílagos una de estas dos sustancias lo que ayuda es a generar elasticidad en los cartílagos a que sirvan como amortiguadores por ejemplo las rodillas son nuestros amortiguadores la otra sustancia lo que hace es permitir que el cartílago se llene naturalmente de agua naturalmente digo porque hay una enfermedad que se llama bursitis que es cuando el cartílago se llena de agua de manera anormal pero cuando es normal la glucosamina y la chondroitina se alían para que usted tenga los cartílagos elásticos y con la suficiente humedad necesaria ¿qué tipo de personas pueden tomar reumaquil? pues bueno cualquier persona que se quiera sentir mejor y que quiera decirle adiós son dolores articulares en los huesos y en las coyunturas y hay características especiales gente que pasa todo el día de pie muy bien personas que pasan en un banco atendiendo sentados personas que pasan cortando el pelo todo el día que pasan frente a una computadora secretarias choferes de bus de vehículo en general gente que pasa muchas horas en un embotellamiento diario personas que además cargan mucho peso las amas de casa ese trabajo tan importante y tan cruel que nunca termina que terminan una tarea y tienen que empezar otra bueno las amas de casa primero no descansan durante el día y segundo pasan agachadas pasan haciendo ejercicios todo el día que pueden provocar algunas lesiones inflamaciones y dolores eso es importante la glucosamina y la chondroitina cuando trabajan al mismo tiempo unidas una potencializa la función de la otra así es así es basta con que usted busque en internet estudios ponga en internet estudios sobre glucosamina y chondroitina y ahí se va a dar cuenta que lo importante de este producto es la combinación perfecta de esos dos elementos y lo que la glucosamina y la chondroitina le aportan al cuerpo cuando hablamos de colágeno en otras ocasiones decimos que uno va perdiendo el colágeno con los años bueno igual lo ocurre con la glucosamina y con la chondroitina usted requiere consumirlas porque su cuerpo ya no tiene la cantidad que tenía antes de chondroitina y de glucosamina hoy queremos que usted tome una decisión que le cambie la vida oiga eso que acaba de decir hoy usted puede tomar una decisión que transforme sus días si usted es una persona que ha estado pues esclavizada con muchos dolores crónicos tal vez usted está empezando con dolores agudos si usted está padeciendo de muchos dolores en las rodillas desgastes es una persona que se va a las 6 de la mañana al trabajo llega a su casa a las 5 de la tarde sigue como lo decía Camilo continúa el trabajo en su casa personas que también trabajan sentados de pie por ejemplo en tiendas en restaurantes que tienen una vida sedentaria correcto Camilo que no tiene movimiento durante el día definitivamente este producto podría ser perfecto para esa situación de dolores de desgastes de fricciones en sus articulaciones y es muy importante Eduardo como funciona como trabaja en el cuerpo este producto ReumaKit porque primero localiza el sitio de la inflamación y donde hay inflamación que hay hay dolor entonces primero localiza el sitio de la inflamación y luego trabaja en la regeneración de ese sitio de inflamación eso es lo que hace diferente este producto a productos que lo que hacen es combatir simplemente el dolor porque usted se toma una pastilla de un producto que combate el dolor y muy poco tiempo después va a tener que tomar otra porque vuelve el dolor es una adicción vamos a estar pues encadenados a este tratamiento día y noche pero queremos presentarles amigos televidentes y Camilo testimonios tenemos personas que han dado su testimonio que inspiran a cualquier persona que quieren tomar esta decisión de tener este producto este tratamiento en su casa recuerde que vamos a tener grandes premios al finalizar esta sección de ReumaKit así que usted vaya marcando el 4001-0572 4001-0572 vamos a ver estos testimonios a la vuelta venimos con los grandes premios de parte de la familia de mujeres del Dominion adelante estilista y entonces yo como te puedo decir paso muchas horas muchas horas de pie haciendo tanto lo que es el blower que me causaba mucho mucho dolor en los hombros en los brazos este haciendo tratamientos también pasaba muchísimo de pie entonces también sentía mucho dolor en las rodillas en los tobillos ya horas altas del día ya cuando iba avanzado yo he sentido el cambio he sentido la mejoría he sentido el alivio realmente he visto que el dolor ha ido disminuyendo poco a poco y este yo siento que si es eficaz si funciona realmente muchísimas gracias a las personas que comparten con nosotros sus historias de vida que nos ayudan nos inspiran y nos dan confianza para consumir reumaquina esto es lo mejor de todo Camilo que entrevistamos a personas y dan su testimonio real ustedes ya lo vieron personas que tenían problemas y gracias a Dios y a este producto han salido adelante usted también quiere ser parte de esta familia usted también quiere ser parte de esta transformación decirle adiós a esos dolores poder hacer cosas actividades diarias actividades físicas que antes ese dolor no le permitía pues bueno hoy es el día para tomar esa decisión empece a marcar el número que está en pantalla 4001-057-127 yo quiero que usted en este momento deje de hacer lo que está haciendo se sana cocina si me está escuchando por ahí en su casa agarre el teléfono y decídase a marcar ahora recuerde que la llamada es gratuita y también es un trato completamente personalizado que vamos a estar haciendo y no le cobramos tampoco el transporte del producto sabemos que Canal 13 y que este programa Mujeres del 2000 llega de rincón a rincón del país así es usted está en La Cruz usted está en Puerto Jiménez usted está en San Vito de Cotorús esté donde esté está en Isla Chira donde sea le llevamos el producto gratuitamente pero bueno no tiene que pagar por el traslado tampoco tiene que pagar por la llamada y recuerde que este producto no está en farmacias no está en macrobióticas únicamente si usted marca allá mismo el 4001-0572 pero que va a pasar Camilo con la gente que marque en este momento espero que vos les deis una afecta especial hoy no vamos con un número de personas hoy vamos a favorecer a todas las familias que llamen en este momento el 4001-0572 si usted es parte de esa gran cantidad de personas que marquen ahora el número que está en pantalla automáticamente escuche bien va a recibir en su tratamiento de Reuma Kit nada más y nada menos que un 50% de descuento escuche no va a pagar el precio regular sino que va a pagar únicamente 40-010572 ese es el número de teléfono 40-010572 50% de descuento aplicado a su compra eso sí es únicamente para las personas que marquen ahora mismo nuestro público favorito de mujeres del 2000 así que tome esa decisión dígale adiós a los dolores de manera natural con el producto muchísimas gracias muchas gracias por estar con nosotros y continúe en este canal que llega al corazón de la gente de frontera a frontera de nuestro país hasta la próxima y este próximo de un lunes da inicio al curso de confección de muñecos tejidos estos muñecos tan bonitos y por supuesto con diseños muy modernos muy bonitos que nos está mostrando cómo confeccionar Diana acá en el programa pero si usted lo quiere aprender a hacer lo puede hacer con ella los días lunes en la sede de mujeres del 2000 en las clases que va a estar impartiendo 22 23 48 80 es el número de teléfono para que solicite más información y detalle de este curso y también de todos los otros que están por iniciar como el de confección de camisas y también el seminario de almohadones con Tatiana ahorita vamos a continuar el programa y está acompañándonos hoy Marianela hola hola mucho gusto ¿cómo estás? ella es nuestra barista y siempre nos asesora con respecto al café ¿verdad? hoy nos trae como siempre una receta con café y un tiramisu como para mesas de dulces uno de mis postres preferidos porque el chisque es otro me encanta así que entonces ¿qué le parece si aprendemos a realizar esta receta con Marianela? muchas gracias doña Maury como les mencionaba doña Maury vamos a preparar un delicioso tiramisu de café esto para usted que me ha estado llamando y preguntándome que si podemos preparar aparte de bebidas un postre delicioso ya sea para una mesa dulce ya que ahora están muy in para lo que son baby shower cumpleaños etc entonces vamos a hacer una receta muy sencilla muy práctica que no nos demanda mucho tiempo y esto nos ayuda a que podamos preparar varios al mismo tiempo entonces vamos a hacer algo muy sencillo dicen a veces que no puedo no puedo moler la galleta en la casa porque no tengo un mortero entonces muy fácil como nos enseñaron nuestras abuelitas y nuestras mamás en casa trabajamos con lo que tengamos en casa entonces buscamos algo que nos sirva y cumpla esa función en este caso yo traje algo muy sencillo que es una taza y un vasito normal y vamos a hacer nada más presión a la galleta sin quitarle el relleno en este caso estamos usando galletas de chocolate y no le vamos a quitar el relleno lo vamos a dejar así como está perfecto en este caso vamos a utilizar la bandola para preparar una infusión de café porque estamos utilizando un café de especialidad en este caso es un café de la zona de Acerrí Valle Central y ese en particular tiene un sabor sabores cítricos pero un posgusto a este manzana verde entonces la combinación que vamos a hacer va a ser muy interesante porque vamos a combinar sabores cítricos con chocolate con una crema irlandesa más la crema que vamos a preparar para el relleno del tiramisú bueno entonces cuando ya tenemos la galleta así perfecto lo dejamos acá por un lado y vamos a preparar la crema en este caso yo traje solamente para una porción pero ustedes en casa es una taza de crema dulce igual si no tenemos batidor en casa nada más nos fijamos que esté bien fría y con un simple batidor de globo lo podemos batir sin ningún problema hasta que empiece a cortar o hacer picos nada más como dicen las abuelitas hay que tener paciencia un poquito de paciencia pero si la crema está bien fría entonces el proceso no dura mucho como ya les voy a mostrar ven ya aquí ya está empezando a cortar sin ningún problema entonces no nos estresamos tranquilamente lo podemos hacer y si lo tenemos en la si tenemos a mano una batidora pues también perfecto vamos a ver si por ahí se ve como exactamente cuando ya lo tenemos así entonces agregamos crema dulce perdón queso crema que en este caso sería una cajita de queso crema para una taza este de crema dulce igual continuamos batiendo para que se mezclen bien el queso crema y la crema dulce muy bien ves como se y así se forma vea que delicia una crema y no necesitamos hacer mucho trabajo siguiendo la la receta bueno en este caso yo le voy a poner una cucharadita de crema irlandesa usted puede ponerle vainilla este algún tipo de licor si quiere hacerlo acercándose más a la receta tradicional lo mezclamos en este caso yo no le voy a poner azúcar lo voy a dejar así sencillo como pueden ver corta corta sin ningún problema entonces esto lo dejamos por acá porque yo ya aquí previamente yo ya traje unos que ya están acá listos porque yo tenía que tener en la refrigeradora y les voy a contar entonces cuando ponemos la capita de galleta la primera capa de galleta tomamos la infusión de café y rociamos sobre la galleta este un poquito de café lo dejamos reposar unos minutos y después colocamos la crema que acabamos de preparar y si usted desea lo puede refrigerar y después a la hora de servir como lo hice yo le coloca la última capita de galleta y si bien lo quiere hacer diferente solamente le ponemos una cucharadita de este sirope de crema irlandesa sobre la galleta para que se absorban todos los sabores y se mezclen aún mejor y para finalizar vamos a ponerle crema chantilly que usted la puede preparar en casa y si es un evento por ejemplo hoy viernes y mañana tengo un cumpleaños y no tengo tiempo de preparar la chantilly no hay problema entonces ya en el mercado nos venden unas listas y como es solamente para decorar lo ponemos decoramos con una cereza o con una fresa y ya tenemos un delicioso postre para nuestra mesa de dulce con café 100% nacional de la zona de Aserri muchísimas gracias espero que lo disfruten mucho les envío un fuerte abrazo y que Dios siga bendiciendo sus hogares nos vemos en la próxima bueno ya estamos acá para trabajar con porcelana fría y estoy preparando varios proyectos con encajes de porcelana fría de FlexiMash y queremos quiero que lo puedan aprender a hacer porque vamos a hacer varias cosas en las que se pueden aplicar ese tipo de moldes que encontramos en el mercado Mash tiene una línea pero de moldes más chiquititos en los que ustedes van a poder encontrar en la sede de mujeres del 2000 y en cada uno de nuestros distribuidores pero en el comercio en general para lo que es pastillaje y para lo que es decoración de queques venden ese tipo de moldes más grandes más anchos voy a mostrarles este otro que tengo acá vean ustedes aquí ven esos otros moldes que son como unos mats y se pueden utilizar perfectamente y se sacan encajes como los que están ahí en el borde voy aquí traigo unos en bolsa no son estos mismos pero no son este mismo molde pero para que ustedes vean el molde que es el encaje que se logra a partir de esto así que entonces vamos a trabajar y a enseñar los secretos de cómo se hace el encaje en porcelana fría un producto que es este Masha y lo van a tener en pantalla lo tengo al frente de María y José que son por cierto unos trabajos de una de de mis alumnas que estamos haciendo ya trabajos navideños en clases y entonces bueno con una espátula como esta lo más delgadita posible y con el producto que lo podemos mezclar un poco antes de utilizarlo vamos a empezar a trabajar vean ustedes vamos a necesitar el producto Flexi Mash esto si es un producto y vamos me preguntaban hay que engrasar hay que poner vaselina hay que poner aceite no hay que poner nada la pastita se va a ir separando por estar seca sin ningún problema vean ustedes y vamos a ir rellenando cada pieza muy bien ven ustedes acá vean ustedes acá que no me queden burbujas generosamente no vamos a poner poquito así como como muy pinche como decíamos como decimos popularmente vamos a tratar de sacarle las burbujas por eso les digo que tiene que ser con espátula para que esas burbujas salgan y no nos queden ahí porque si no este proceso si nos quedan burbujas entre capa y capa tenemos que ir haciendo unas dos o tres veces ya tres veces yo pienso que queda muy grueso pero hay unos que si son más gruesitos y hay que darles un proceso más unas dos veces por lo menos o tres ok entonces ahora nos venimos vamos a dejar esto acá y con agua coge una toallita húmeda y la vamos a empapar y le vamos a hacer así apenas sin exprimir que nos quede bien bien mojadita vamos a doblar de esta manera y con esta parte que nos queda redondita como la pancita digo yo vamos a limpiar y vea que tiene que estar empapado para que el producto vamos a ver voy a poner esto aquí para que no se me mueva para que el producto vaya como soltándose ven lo que estamos haciendo es como limpiando vamos a darle vuelta y volvemos a limpiar ven cuando ya tenemos que nos quedan como gotitas de agua vamos a venir con la otra mitad de la servilleta bueno servilleta no de la toalla húmeda tal como la sacamos de la cajita y vamos a secar el exceso para allá para acá para allá acá me quedó un excelente ejemplo vean ustedes acá voy a señalar ven esta burbuja esto no puede quedar aquí donde estoy señalando porque si ustedes ven eso es como un huequito entonces este encaje de aquí con este otro ese enlace no va a quedar bien entonces por eso es que a veces tenemos que poner o más pasta una gotita pequeñita o volver a repetir el proceso dejamos secar un poquito para ver si se vuelven si salen más más burbujas y entonces limpiamos pero tenemos que hacer todo este proceso porque si no nos queda ahí manchado ¿ok? no nos pueden quedar esas manchas ahí o esas telitas entre los entre las entre lo encaje porque entonces nos queda como 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 es que se llama como con tela que no queremos ahí ¿ven? por eso primero hacemos y vean no es que tienen que usar un montón de toallas laven la toalla la vuelven a mojar la empapan ¿verdad? nada más que no gotee que ustedes la saquen y no gotee y vuelven a pasar suavizamos esto y otra vez vamos con el suavecito ¿ven? así podemos realizar cualquier grosor de encaje hay muchos grosores vean este otro que lindo todo va a depender del molde acá a partir del molde que ustedes tengan y de la pieza que necesiten les quiero comentar les quiero mostrar y voy a volver a hacer el proceso para que no quede ninguna duda vamos a mojar un poquito porque esto se va secando rápido ah bueno para acelerar el secado de esto simplemente con un ventilador le ponen un ventilador al al frente y ya ustedes van a poder acelerar el proceso vean acá hay personas también hay teorías y hay recetas que ustedes se pueden encontrar artistas que lo que hacen es que deshacen la porcelana fría pero yo digo que eso es mucho trabajo más fácil con este producto que ya viene preparado tiene la consistencia la consistencia y los ingredientes necesarios para que nos quede nos quede flexible y nos quede además de flexible blanquito porque si no ah bueno otra cosa muy importante si ocupan los encajes ya elaborados para aquellas personas que dicen no yo no tengo solo deseo un par de encajes o solo necesito un poquito de encajes y no quiero comprar molde no quiero invertir en eso porque no lo voy a volver a usar en la sede de mujeres del 2000 van a estar a la venta los encajes ya listos tanto el producto como los moldes o bien también el encaje ya preparado vean ustedes santitos de que nos vayamos para que repitamos el proceso pasamos agüita por acá vamos a ver así para ir como quitando lo que se nos como que se seca y después pasamos cuando ya hacemos como esas gotitas vean aquí vamos a ver limpiamos ahora vamos con este otro que es como que yo digo que como que secamos y quitamos ya en sí el verdadero exceso que queda de nuestro producto ven y así podemos ir haciendo muchos otros encajes como les digo en la sede de mujeres del 2000 van a poder encontrar el producto para hacer este tipo de encajes pueden encontrar también los moldes o bien ya los encajes preparados les invito a que vayan ya haciendo si ustedes tienen de este tipo de material ya vayan preparando sus encajes porque la siguiente lección vamos a hacer unos ángeles preciosos para el arbolito con este material así que no se lo pueden perder como siempre acá en mujeres del 2000 siempre a la vanguardia de las artesanías y las manualidades y muchos otros temas que Dios me le continúe bendiciendo y que pase un bellísimo fin de semana al lado de sus seres queridos nos vemos el lunes chau 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 Gracias por ver el video.